Dudes seguimos con el grinding de esta apestosa armadura y pues una de las cosas que necesitamos hacer es hacer bajas con armas solares Llevo 20 Dudes y pues hoy vamos a utilizar el lente de prometeo ¿no? Acabo de sacar el catalizador y pues vamos a avanzarle un poquito Su ventaja intrínseca se llama infierno prismático Dispara un rayo solar rastreador y genera un campo de calor dañino que crece mientras el arma continúa disparando Está bonito wey, pues es un rayo wey También tiene esta ventaja que se llama refracción de llamas Las bajas conseguidas con esta arma devuelven parte de la munición empleada al cargador desde las reservas ampliando la duración del rayo A veces funciona chido, a veces no funciona tan chido Regularmente te quedas sin amo la neta es la verdad Este, pero pues vamos a ver que tal nos va ¿no? Tengo voz de vato ahora si, si Lo que pasa es que ya me salió pelo en los huevos ¿Puedes hacer un video sin decir tantas pendejadas algún día? Muy probablemente no Bueno hay que ir a partir madres Dudes Traigo esta subclase de no sé usarla pero pues venga Ya me quedan 19 balas les digo Mira muy bien, bueno pudimos hacer una baja con esas pichis 15 balas Lo que pasa es que probablemente con 20 balas si haces Pero pues obviamente tienes que darlas todas a la cabeza El aguacate aquí viene a ver De verdad creen que eso les va a funcionar Bueno es que si les funciona a veces de verdad a los escopeteros Y creo que aquí viene alguien Aquí Vamos Ay esto de nuevo Es que de verdad se le acaba el amo esta cosa hombre No A ver pichiquito Muere bitch Bueno a ver Ay quítense Les voy a poner healing perros para que Ay quirito Muy bien Yo digo que ahí no le debía haber dado Pero bueno Por acá Ah te la pelas Que bueno que estaba tan débil ese wey Si no hubiera mamado muy fácil Y es que no llega tan lejos esta cosa tampoco Ay wey Ven O sea me acabé todo el amo Y no le hice nada Se me quedé Creo que se va a morir Muere infeliz Ah es que aquí voy a usar mi super 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 biches Ha llegado un día ese wey Ah no le di Neta Ah otra vez no le di Wey que onda Bueno die Die mafaka Se voy a venir corriendo con una escopeta Y podía agarrarlo con ¿Dónde estás? You six out of that bitch Oh vamos muy bien wey Me salvé Oye ya se fue uno de nuestro equipo O nunca tuvimos uno de nuestro equipo Es que este es el problema del crisol Este es el problema de Bungie Este es el problema de tu jefa en calzones Vámonos a este lado Y vamos a partirle la jeta Al wey que acaba de matar a mi Timmy Toma bitch Y dame tu amo blocks Vea A veros Mira por acá sale algo Juego Ay viene aquí No Oh perro Muy bien Kirito No vales madre Por allá En serio van con sus Escopetidas Perras Nomás corriendo Jeje Si Jeje Ay viene aquí atrás Jeje Ay hijo de tu puta Jeje Está bien wey Si Jeje Jeje Ahí te estamos viendo wey Que estás resplandeciendo Como una mariposa alegre Ahí está Kirito Vete a la Verge Jeje Adiós Kirito Checa tu madre Por favor Jeje Vamos a matarlo al wey A ver si se puede Jeje No lo atamos al perre What Bueno donde están perres Ay aquí están los perres Vámonos a la perra Jeje Adiós perros No No Jeje Bueno no tienen idea De lo tenso Que están mis Posaderas Todavía Se está muriendo chido De verdad Está chidillo El lente prometeo Nomás que El amo chingado El amo está bien 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 Jodido Parece la economía de AMLO En serio Ay Este wey Me lo voy a cochar Leeroy Jenkins Dame el amo Por favor Está el chingado Amo muy bien Venga perros Mira por aquí va Por aquí Pensé que iba a saltar Alguien aquí Jeje Estamos esperando perro Cuidado Mira viene alguien De este lado Es que de verdad Que a veces se mueve Tan tan feo esta cosa Ojo se wey Lo que pasa es que Cuando de verdad le das Este Headshots Maman súper Maman súper Rápido Y eso es también Bien genial Mira o sea Ese wey Mamo Rapidisimisimi Hablando de que No le puedes ganar El partido ¿Qué onda es hijos De su madre Y llámame What What ¿Vieron por donde Me pasaron esas cosas? No manches Es que este wey Con Jotun Va a súper mamar ¿Verdad? Oh muy buena Ahora hay guía ¿Creen que pueda llegar Hasta acá? Órale Ah si llegué Muy bien Dudes Neta No mames Bueno duró mucho El súper Dudes Eso estuvo muy Muy chido Muy bien Ahora vamos acá Eso Muy bien Si se murió Wey Que onda Mira ya hay un meque Y ya se va a acabar El amo Ah perro Mira es que ese meque Tiene heavy Hombre Es que les digo No han hecho nada Sin heavy Esos weyes Oh se la peló Tan tan chido Ese meco Estupidazo Que bonito Nick Ah wey Que buena granada Hijo de tu Que vamos a hacer Que se trague Sus pinches Sus pinches Palabras Ya wey Mueve Ay wey Vámonos Porque este wey Ya me agarró aquí Mira me voy a ir hasta acá Y aquí lo voy a hacer Y aquí lo voy a hacer Hola perro Muy bien Estupidazo Ah ese no era el estupidazo Pero sigue siendo otro estupidazo Cállese perro inmundo Oh si se murió Wey que onda Ándele Ándele Y ese wey Muy bien Les digo que casi no Este Regresa el Amodus Se me hace muy 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 jodido Lo que te regresa El wey este Hijo de tu madre Bueno había alguien ahí ¿Por qué no le disparas Tu pedazo de caca inútil? Vete a la verga No R Adiós Ay no lo vayas a matar T-Maker por favor Ay wey Que chido está esto Que Que sigue a los enemigos En serio Me hubiera esperado Tener mi buff Uy Oye como que He sido muy molesto ¿No? Me cagaría Encontrarme a mi En el Krizoluki Bueno a ver Por aquí sale alguien A perre Te vas a morir wey Te vas a morir Como quiera Tú También Estúpida O sea En realidad es Estupidazo Entonces si es estúpida Bueno aquí vamos a usar El Heals Porque a huevo Les dije Oye este pendeje Muere perra Estúpida Inmunda Y asquerosa No te creas amigo Pero si muere Shire Shire You son of a bitch Que bonito es hablar Japones Créalo no Yo hablo japonés A ver Ese teammate tiene Oh Super sape perro Bien Gracias por el amo Perros Ese wey A madre es el teammate No manches Míralo Míralo Escopetero Como solo el Vea A ver Ese wey Y ese wey Ah Les digo que se queda Con bien poquito amo Ah Que buen cuchillo Hijo de tu puta Yo quiero el amo Yo quiero el amo Muy bien 18 malditas balas jodidas Oh Buenas Muy muy buenas Ay wey Oh Shire Miramos de este lado Aquí va a salir este meke Son muchos mekes Muy bien Ay no no Maldición De las maldiciones Malditas Andenles perros Tráguense esa Eh A poco mi melena le dio Oh no Se hace Oh no No puede ser Ay no puede ser Bueno a ver Aquí hicimos spawn Enfrente de un super verdad Porque pues Bungie Le mama hacer eso Oh Saca el acto Vean Oh Muchos orbes Elementales Y un orbe normal Que sabe a caca Pero pues Estar agachado Y dude Oh Ese wey Muy bien Teamate Oh Ese wey Aquí hay un wey Con una escopeta No se Jejeje Aquí había un wey Con una escopeta Eh mi amo Bueno a ver Vamos aquí a hacer Muy bien No No se wey Muy bien Ganamos super rápido Que onda Por el amor de Dios 20 oponentes derrotados Mamá no te da vergüenza Si Bueno Me vale verga Honestamente Mira Apenas van a ser las 11 Con madre No Bonchi ¿Por qué? Váyate a la concha De la lora Che Váyate Wey Si se dice Váyate Si se dice Váyate Mira vamos a aventar Una granada Ay Ah perros Oh que buena granada Pero estuvo mejor La mía Mira muy bien Fíjense que No nos ha faltado amo Hijo de tu madre Oh Fallé muchos Ah creo que mi team Ben me ayudó Fallé un exceso De verdad Oh muy buena Señores Dame amo Ay en serio Oh no 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 Por favor Bueno a ver Vamos a poner heals aquí Vamos a agarrar aquel Eso Eso perros Buenas señores Eso Oye Oye me está gustando Mucho Chancos monos Es que el amo Demonios Se sacan de onda ¿Verdad? Cuando haces eso Oh de verdad Fallé tantos Es que si este me conocí Hubiera metido ¿Verdad? No En serio No se murió Bueno si se murió Vámonos A perro Andeleve Ahí estás perro Vas a morir Si sabías What? ¿Cómo que no se murió Ese wey? Muy bien Mira No regresa nada De amo esta cosa La verdad Eso no me gusta Que me mientan Esos bastardos Me mintieron Esos bastardos Me mintieron Buena perro Me voy del shot Que bonito Es que nadie te vea No manches Ven No regresa nada De amo esta cosa Esto yo cabrón Te lo regalo Eso Hazme un orbe Por favor Y un hijo De una vez Ni siquiera lo había Visto Pero pues Inferi que estaba Ahí escondido Como los Pusis que son Ay wey Malfizans Ni siquiera es buena Pero es molesta Me la voy a capturar Acá Acá ve Aquí Y Aventar de mucho Calle ese perro Ahora captura Muy bien ¿Dónde están perros? Ay Están en un C Espero Llegar a tiempo A C Por favor Vamos 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 No Changos Monos Oh La madre Cáete Por favor Bueno Creo que aquí Viene alguien Manchas Cuando de verdad Les atinas Están bien Genial Estas cosas Oh En serio No manchas Me la voy a acabar Me la voy a acabar Toda aquí Es que se mueve Bien feo La verdad se mueve Se mueve horriblemente Feo Ya te la You know Jax Ay cabrón What Bueno a ver Se mueve Muy bien Muy bien Dudes Soledad Chole La chole Muy bien Míralos Que bonito es esto Que bonito Yo quiero su amo ¿Verdad? Inutiles Aquí viene alguien Oh Oh Mátalo rápido Muy bien Alguien está usando lente Oh Gracias teammate Ah No gracias Fíjense que ya estoy Más o menidos Empezando a saber Cómo usarlo Más o menidos Digo Mira Estuyo cabrón Estuyo Estuyo De verdad No sé por qué Los titanes Tienden a A huevo Tener que dar El chingadazo Oh No A ver Chin Oh En serio Lo maté No mames No mames Enemigos Muy bien Ah No se murió En serio Oh Neta Oh Te la vas a pelar ¿Dónde estás Infeliz Hijo de tu A ver A ver Uy Güey Qué aguacate Tan abierto Nunca lo había tenido Tan abierto En mi vida Ah Es cierto Sí Muchas veces Cuidado Muy bien Colonia jodida Güey Cuidado Super Mega Rec Imbecil Es que aquí Aquí va a salir Alguien ¿Por dónde Chingados? Ah Buena Bueno A ver Aquí vamos a agarrarse Güey Y Ya Ya ¿Qué haces? Aquí hay un Meque Neta Se murió Neta Si se murió No vas a irte Güey Es que vienen Atrás Muere Güey Vienen Atrás Todavía Ah Neta Ah Me aventaron Una granada Güey Dude Por el amor De pinches Dios Cabrón No es posible Que no lo hayas Matado Güey Ah Pinche Está bien Güey Tiene alguien Muy bien Oye Me likey Mamás Mamás Oh Mamás Bitch Bitch Oh Güey Tiene No me muevas Estúpida Te iba a salvar La vida Bola de caca Inerte Ahí se No mames Tres tiros Ah ¿Por qué se movió ahí? No mames Muy bien Muy bien Ahora ese Güey A poco No le di con la granada Güey No mames Venga 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 Muy bien Ese tipo Eh Dud A ti no te queda Usar el lente Prometeo No seas Mamón Y así Concluimos Con el lente Prometeo Fíjense Que Está Más o menos Mata Muy Muy rápido Pero es Un poquito Difícil Controlarla Este Con el Catalizador Creo que te da Un poquito Más de Estabilidad Eso está Perfecto Dudes Este En cuanto a Lamu Me gustaría Que hubiera Ventajas De carroñero Para esta cosa Creo haber Escuchado Que Si tienes De rifle Automático Te dan Para esta cosa Pero no estoy Seguro Y no lo probé Verdad Pendeje Este El punto Es que Está chida Yo creo Que es mejor Para PVE No te regresamos Esta idiotez Dice que Devuelven parte De la munición Empleada Al cargador Desde las reservas Pero pues Es desde las reservas Antes creo que Lo hacía Te generaba Amo Esta cosa Y eso estaba Muy chido Este Pero pues si Regularmente Batallas con Amo Y cuando tienes Amo No es lo suficientemente Letal Como para decir Ay wey Es el señor De los lobos 2.0 El apartado Estético Dudes Está padre Me gustan Los ornamentos Que tiene El arma original Se ve bonita En sí Y pues Espero que les haya gustado Dudes Espero que hayan Disfrutado Del video Tanto como yo Disfruté Al hacerlo Dudes Y espero que tengan Una excelente semana Y nos vemos muy pronto Cuídense mucho Bye